Triturados. Así han acabado casi 10 toneladas de marfil africano ilegal que las autoridades malasias incautaron, valorado en 80 millones de ringit, unos 20,6 millones de dólares. El ministro de Medio Ambiente malasio manifestó que los colmillos procedían de países africanos, incluidos la República Demográfica del Congo, Ghana y Kenia, y habían sido incautados entre 2011 y 2015, según medios locales. «Espero que esta destrucción envíe un firme mensaje al mundo de que el gobierno malasio no aprueba los crímenes contra la vida salvaje», dijo el ministro en una ceremonia en una provincia de Malasia al suroeste del país. Los traficantes de marfil utilizan Malasia para la venta y, en la mayoría de los casos, como ruta para llevar la mercancía china, donde es utilizado en la medicina tradicional o como decoración. Decenas de miles de paquidermos son cazados furtivamente en África por sus colmillos, por lo que están clasificados como una especie en peligro crítico de extinción en la lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza.